En la actualidad, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo. Miren, según el Instituto Colombiano de Medicina Legal, hasta el 31 de octubre del presente año, 758 mujeres fueron asesinadas en diferentes circunstancias y por hechos de posible violencia sexual, este instituto ha realizado 16.814 exámenes. ¿Dónde está el origen de este problema? ¿Cómo lo estamos combatiendo, afrontando? La idea es aportar a esta discusión desde los medios de comunicación, romper el silencio desde estos espacios que nosotros tenemos como comunicadores para informar sobre este flagelo que atenta contra la vida de las colombianas. Así comenzamos en directo. La violencia contra la mujer se ha convertido en pan de cada día aquí en Colombia. El Instituto de Medicina Legal todos los días practica evaluaciones o exámenes por agresiones contra las mujeres para establecer lesiones o perjuicios. Por ejemplo, como los que ha ocasionado el conflicto armado en nuestro país, pues hablamos con ellas, con las víctimas y así vamos a comenzar a poner este tema en contexto. Hasta el 31 de octubre del presente año, las mujeres en Colombia fueron víctimas de 35.690 hechos de violencia en pareja, según cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 25 y los 29 años, con 7.858 casos. En hechos de violencia intrafamiliar en el mismo periodo, se han presentado 13.735 actos de agresión y por lesiones causadas por otras personas, la cifra se eleva a 32.890 casos. Y las cifras de víctimas de violencia contra la mujer en virtud del conflicto armado aún se siguen cuantificando. Mi mensaje en este día para las mujeres de todo Colombia, que nos están viendo fuera de Colombia, que han sido víctimas de los maltratos, es que ya le pongamos un hasta que la violencia de la mujer. Nos atrevamos a denunciar, a sacar ese dolor que estamos viviendo muchas veces porque callamos el maltrato de la mujer. Y decirle a esas mujeres que igual que ella, yo también viví el maltrato en mi vida y sé lo que se siente. Pero cuando decidimos salir de víctima, a ser protagonista y a usar eso que vivimos para ayudar a otras mujeres a salir adelante. Que con nuestro testimonio estamos ayudando a otra mujer que también es víctima de la violencia, pero que está ahí en el silencio, que no ha dicho lo que ha vivido y es necesario que contemos lo que las mujeres hoy en día estamos viviendo y cómo estamos siendo maltratadas. Mariluz López, oriunda de Antioquia, es una mujer que fue víctima de los actores armados. Durante años guardó silencio. Uno calla muchas veces por miedo, por vergüenza, por asco, por el que dirán. Uno siente mucha culpa y la ve casi todos los días reflejada en el espejo. Hay mucho señalamiento y uno cree que también que no le van a creer. Entonces, y también uno no le cree incluso, uno no cree en el mismo estado o en las políticas que hay, porque no se cumplen. Hay muchos derechos y los derechos humanos aquí se pisotean. Yohaira Pérez también fue otra mujer afectada por el conflicto armado en Sucre. Dice que haber sido tratada por profesionales le ha ayudado a sanar. Las víctimas en Colombia no han sido declaradas psicológicas, no han sido tratadas psicológicas ni psicosociales. Para uno poder estar en una sociedad, convivir con lo que nos sucedió y poder salir adelante. Entonces eso nos ha servido a nosotros. Lo que viví yo me dio fuerza. Soy una roca fuerte para apoyar a muchas mujeres que creen y confían en uno. Para Linda Cabrera, subdirectora de la corporación Cisma Mujer, aunque se ha avanzado en normas y leyes para proteger a las mujeres, aún en la aplicación de la ley hay camino por recorrer. El mayor problema que tenemos hoy en día con las autoridades es que cuando las mujeres por fin se atreven a hablar, terminan reproduciendo la violencia a través de sus actuaciones. Les reprochan, las castigan, las sancionan cuando ellas van a pedir ayuda. Y esto nosotras lo denominamos violencia institucional. Las comisarías de familia no tienen un buen rol en materia de violencia contra las mujeres. Protegen no sé qué concepto abstracto de familia, pero realmente lo que hacen es mantener la situación que favorece y que hace que permanezca la violencia contra las mujeres y contra las niñas en los entornos familiares. En el libro La Luz que nos queda de la corporación Cisma Mujer, participaron víctimas de violencia que a través de la escritura buscan exorcizar los traumas causados por el conflicto y plasmar la verdad de sus vidas para contribuir a evitar que hechos similares se presenten en el futuro. Muy bien, seis de la tarde, cuarenta minutos. Hoy estamos aquí hablando de este tema a propósito del día de la no violencia contra la mujer, de la eliminación de la violencia contra la mujer. Un tema bien importante que queremos tratar hoy. ¿Cuáles son esos mecanismos que tienen las mujeres? ¿Cuál es el origen de todo este problema estructural? De eso vamos a hablar el día de hoy aquí en directo. Los invitamos para que continúen aquí conectados con nosotros, para que participen, para que nos llamen. Ahí está apareciendo nuestra línea telefónica 457-8300 y marca la extensión B5225 y también 5226. Y para hablar de este tema nos acompaña hoy Juliana Hospite y es psicóloga del área de acceso a la justicia y no violencias de la corporación Cisma Mujer. Bueno, Juliana, gracias por acompañarnos hoy aquí en directo. Gracias, Luz Helena, por la invitación. Bueno, aquí hay, digamos, es un mundo este tema, ¿no? Este tema de la mujer y del rol de la mujer. Yo quiero que empecemos, Juliana, por explicar por qué ahora escuchamos a estas mujeres, ¿verdad? Empoderadas, digamos, informadas, expresándose incluso mucho mejor, sin miedo, sin temor. ¿Por qué no obstante esto y tantas organizaciones, fundaciones y sí, ONGs que trabajan por el empoderamiento de la mujer, las cifras no bajan? ¿Por qué continúan los asesinatos y feminicidios? Luz Helena, porque continuamos viviendo y reproduciendo un contexto social en donde existen y se promueven estereotipos de género que generalmente nos hablan de relaciones de poder que ejercen los hombres hacia las mujeres, ¿no? Entonces nos seguimos encontrando en situaciones donde lo femenino o la mujer se subvalora y se objetiviza, digamos, haciéndola parte o no parte, sino objeto de grandes violencias, ¿no? Si bien han habido avances, si bien hay leyes, si bien también hay más información, hay acceso a la información, pues sigue habiendo un continuum de violencias y una sistematicidad de violencias y un sistema social, político, económico, religioso que promueve las violencias hacia la mujer. ¿Cuál es, según tú, digamos, el origen principal de esto? Porque cuando uno pregunta, ¿verdad?, a algunas mujeres, incluso a los hombres, ellos relacionan esto con un tema religioso, dicen esto es un tema que viene de atrás, ¿no?, que viene de nuestras abuelas, de nuestras tatarabuelas, así crecimos, así nos educaron, la mujer sumisa, la mujer sometida, la mujer de la casa, incluso si nosotros nos ponemos a analizar antes los matrimonios, uno dice, sí, antes duraba muchísimo más, claro, porque la mujer no decía, no hacía. O sea, ¿será que el origen es ese? Venimos de ahí y eso lo hemos venido arrastrando hasta nuestras generaciones, Juliana. Yo creo que el origen es también la construcción social que hemos hecho de los géneros, que tú muy bien lo mencionabas ahorita, entonces hemos construido, digamos, que las mujeres deben ser de cierta manera y hay un estereotipo y clasificamos a las mujeres de esta forma y a los hombres de esta manera, ¿no? Y generalmente las características que se le atribuyen al hombre son características que son más valoradas socialmente, como tú lo mencionabas, entonces el hombre es el que está afuera, en lo público, el que es racional, ¿no? Y a veces, digamos, se tiene la concepción y la construcción social que, como tú dices, se ha transmitido de generación en generación y hemos validado también en nuestros escenarios y contextos sociales y se cree, por ejemplo, que la mujer entonces debe ser comprensiva, debe estar dispuesta, debe estar, se narra a través de los hombres, ¿no? Es más sensible, ¿no? El hombre es razón, la mujer es sensibilidad, ¿no? Seguimos viviendo en un mundo que fragmenta, que clasifica, ¿no? Y que también promueve relaciones inequitativas y discriminativas entre hombres y mujeres. Muy bien, los seguimos invitando a que participen en nuestro programa. Si ustedes, mujeres, nos están viendo a esta hora, ¿tienen alguna inquietud que tenga que ver con algún caso en particular que ustedes están viviendo? Yo les decía al comienzo, ¿cuáles son esas rutas de información? ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Nosotros, como mujer, tenemos que saber para salir, ¿verdad?, de este problema de violencia, para poder prevenirlo, sobre todo, poder prevenir este problema de violencia y de acoso y de maltrato hacia la mujer. Bueno, vamos a la calle porque nosotros, obviamente, como siempre, hemos salido a las calles a preguntar a la gente y quiero saber qué es lo que opina la gente sobre este tema. ¿A qué se debe? A mí me gustaría saber a qué se debe, por qué la agresión hacia nosotras y a las mujeres, por qué motivo, qué razón hay. Eso me gustaría saber. Bueno, esa es una pregunta. De todas maneras, en cualquier modo, habíamos ya dado respuesta a esta inquietud de esta televidente, Juliana. Bueno, hoy, ¿cuál es el panorama de la mujer, de la situación, el acoso de violación, de vulneración de la mujer en Colombia? Pues han habido grandes avances, pero también hay muchos retos y también hay muchas preocupaciones, precisamente porque es algo social, porque es algo que también nos involucra a todos, porque es algo que atraviesa las relaciones sociales, que no es de unas pocas mujeres o que les pase a unas pocas mujeres, sino que es algo más estructural, que también nos invita a que pensemos todos cómo nos hemos constituido como hombres y como mujeres y qué relaciones de género estamos legitimando. Entonces, si bien han habido grandes organizaciones de mujeres que se han organizado, que están haciendo incidencia en territorios, que también están hablando, están rompiendo el silencio, se están dando cuenta que hay unas graves violaciones hacia sí mismas, están también cuestionando estos estereotipos de género, sigue habiendo un sistema y un Estado que a veces las continúa vulnerando, violentando, que no les cree, que las culpa, que las señala y sigue habiendo una estigmatización de la mujer que es víctima. Pero, por ejemplo, Juliana, en esta organización que ustedes trabajan, que es la corporación Sisma Mujer, que tienen tantos y tantos casos y conocen tantos casos, ¿cuáles son las violaciones a la mujer más recurrentes? Por ejemplo, está el sexual, ¿cuáles son los tipos de violación? ¿Y cuáles son los más frecuentes, los que más ocurren? Mira, en la corporación Sisma Mujer llegan muchas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, feminicidios también, y la violencia sexual en contextos familiares, laborales, educativos y también en el contexto armado. Entonces, nuevamente esto nos hace pensar que hay una sistematicidad de las violencias hacia la mujer. Desafortunadamente no hay una violencia, digamos, que no ocurra, sino que la se le acaba de mencionar, violencia intrafamiliar. Pero se ha escuchado que los casos de violencia intrafamiliar superan, incluso pueden ser casi el doble con respecto a los casos del conflicto. Creo que inclusive la violencia intrafamiliar es también como uno de estos grandes temas que no nos hemos pensado, ni una gran deuda social que todos tenemos para cuestionar, porque muchas de las mujeres que acompañamos o con las que estamos en territorio nos hablan de que su infancia, su adolescencia o en otros momentos de su vida han sido víctimas de violencia intrafamiliar y que sus madres, sus abuelas y generaciones anteriores, también les hablaban de una violencia intrafamiliar. Entonces, creo que si queremos pensar en una construcción de paz, hay que hablar de la violencia intrafamiliar y de cómo nos afecta de manera diferencial. La violencia desde la casa. La violencia desde la casa, desde el vientre a veces, ha sido, digamos, una constante y ha generado impactos diferenciales en la vida de las mujeres. Muy bien, 6 de la tarde, 48 minutos, vamos a la línea. Hola Jairo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, señorita. No, una preguntita muy humilde. Me gusta ver este programa y le voy a hacer una pregunta. Eso es como la misma corrupción que la policía. Yo tengo ya mi edad, pero eso va de acuerdo a lo que dice, de acuerdo a como nos enseña a nosotros. En esta época, a los años pasados, es muy diferente. Todo esto ha cambiado. Y la violencia contra la mujer no es que... Yo tengo una mujer muy maravillosa. La amo y la quiero y nunca la he tocado. Pero veo casos y es lo que acaba de decir ella. Va de acuerdo a los casos antiguamente, como hoy es en día. Entre los parámetros que tenemos los hombres, y de acuerdo a lo que dice la doctora, contra la mujer, hay que saber decir las cosas como eran antiguamente. Uno no tocaba a la mujer. ¿Había cárcel? ¿Había parámetros para judíos que lo metieran a una cárcel? No, ahora no. Si la policía lo hace, que es la misma corrupción, ahora dígame, ¿qué polígono hacemos nosotros los hombres para no castigar a la mujer? La mujer es lo más lindo que nosotros tenemos los hombres hoy en día. Entonces yo le digo yo a ella, por favor, así como ustedes tocan esos temas, y yo veo siempre este programa, pero me gustó este programa hoy, porque yo veo casos y yo siempre respaldo a la mujer. Muy bien, Jairo, gracias. Gracias por tu comentario, por tu opinión, por compartirnos, bueno, tu opinión, ¿cierto? Él decía algo bien importante que viene de cómo fuimos educados. Así como fuimos educados y también dependiendo de las escenas que vimos en familia, ¿verdad, Juliana? De lo que nosotros vivimos en nuestro entorno familiar, dependiendo de eso también se comporta el hombre hacia la mujer en un futuro. Sí, Luz Helena, es toda una complejidad, ¿no? Y tú acabas de mencionar factores muy importantes, ¿no? Tiene que ver con la manera también en que percibimos que se trataba a las mujeres, lo que observamos de nuestros padres, esta socialización de lo que nos hablaban de que era ser mujer y que era hombre, la experiencia propia también, digamos, porque en muchos casos las mujeres nos hablan de cómo sus padres, por el hecho, por ejemplo, de ellas de ser mujeres, no podían acceder a la educación, ¿no? Y si era un hombre, sí, el hombre sí podía ir a la escuela, pero la mujer no, ¿no? La mujer ya desde el comienzo estaba como relegada a ciertos oficios, estereotipados y roles, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho también con la manera como socialmente concibimos a la mujer, al hombre y las relaciones y también la situación de poder en donde ponemos tanto a los hombres como a los mujeres. Muy bien, vamos nuevamente a la calle para ver si hay opiniones o preguntas de nuestros televidentes. Pues es tremendo que todavía en el país exista el maltrato contra la mujer, o sea, se nota mucha herencia de ese machismo que hubo antes, todavía no se ha podido quitar ese rasgo, ¿no? El tema del machismo, es que con eso seguimos combatiéndolo todavía, aquí en Latinoamérica, aquí en Colombia, eso es una... Sí, vivimos desafortunadamente en un contexto patriarcal y machista, ¿no? Que subvalora las capacidades de las mujeres, que nos culpa a las mujeres, que nos discrimina y que pone a las mujeres en un lugar distinto al de los hombres por el hecho de ser mujeres. Eso es un gran reto también para deconstruir. Sí, Juliana, ahí escuchábamos a una de las víctimas en la nota, en el servicio periodístico, que ella decía una de las razones por las cuales ellas callan y no denuncian. Y yo te pregunto, de acuerdo a los casos que ustedes manejan, porque ustedes trabajan con muchas víctimas, ¿por qué callamos las mujeres? Ella decía, y por asco incluso, por temor, ¿cuáles son las razones por las cuales no denunciamos? Muchas de las mujeres que acompañamos, y ese es un tema también que es muy interesante y que tenemos que pensarlo y cuestionarlo, muchas de las mujeres callan porque hay una tolerancia social, ¿no? Una tolerancia social me refiero a que a lo largo de sus vidas les dijeron que las mujeres tenían que aguantar, que era normal, que si uno estaba en el matrimonio y de pronto el esposo se ponía agresivo o quería tener relaciones sexuales cuando uno no quería, pues en el marco del matrimonio esto era normal. Siempre crecimos también con un discurso de hay que aguantar en pro de otros, en pro de la familia, la mujer debe cuidar, la mujer debe aguantar. Entonces, en un primer momento hay también como una tolerancia en términos de que la violencia hacia la mujer no es tan grave o que la mujer, digamos, que puede sobrellevar esto, ¿no? Esto también sumado a un Estado que muchas veces no es garante, ¿no? Y que ejerce una violencia institucional hacia las mujeres. Entonces, las mujeres toman fuerza, se dan cuenta de lo que les pasa es algo muy grave, que es una grave vulneración a sus derechos, que tienen derechos, que no tienen por qué pasar esto, que no es culpa de ellas, van, digamos, con todas sus esperanzas y también con toda su fuerza a ciertas instituciones y en las instituciones gubernamentales, también por estos mismos estereotipos de género y por no tener una lectura de género en el momento de abordar las violencias hacia la mujer, las terminas revictimizando y ejerciendo una violencia institucional que es muy grave para las mujeres y que genera a veces un impacto mayor que este silencio. Y de este tema de la revictimización, que es bien importante, yo quiero que profundicemos más adelante, porque en muchos casos las mujeres, luego de haber sido víctimas, son revictimizadas cuando van incluso a denunciar, son maltratadas, no son, digamos, no son orientadas, no son bien informadas. Vamos a esta hora con Jorge, Jorge García. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, bien informado. Vamos a esta hora con Jorge García. Hola, ¿cómo estás? Muy bien Jorge, cuéntanos, ¿qué nos quieres comentar? Aló. Te escuchamos. Sí, pues mira, lo que pasa, o sea, ahí hay varios puntos. Uno es, por ejemplo, la falta de educación en los jóvenes. Porque, pues, ¿cómo te lo explico? Primero a la mujer, a la mujer se le enseña que, digamos, lo que decía la psicóloga, está por debajo del hombre en ciertos aspectos sociales. Nuestra sociedad es muy permitida, o sea, muy permisible con el hombre. Si tú miras, por ejemplo, si una mujer quiere explorar su sexualidad abiertamente, es victimizada inclusive por las mismas mujeres. Si un hombre, por ejemplo, tiene varias mujeres, la sociedad le dice, uy, es, pues es un, como decimos acá, un tipazo. Pero en cambio, si la mujer va a hacer lo mismo, las mismas mujeres se encargan de victimizarla. ¿Sí entiendes? O sea, entonces es como un machismo que está implícito no solo en el hombre, sino en la mujer. Y viene de la educación. Ahora, por otro lado, muchas mujeres no hablan de esto en público. ¿Por qué? Porque hay problemas de autoestima. O sea, una mujer que se valora a sí misma, obviamente, también de pronto va a evitar que sea maltratada. Pero muchas mujeres, por ejemplo, les enseñan desde casa a ser sumisas, a callar, a que primero está como la mira la sociedad, a que como realmente se siente. Muy bien, Jorge, gracias por compartirnos tu experiencia y por participar con nosotros aquí en directo. Bueno, te veía ahí con caras como que sí, como que no. ¿Con qué estás de acuerdo y con qué no de la intervención del televidente? Bueno, estoy de acuerdo con lo que menciona Jorge, de que si hay una construcción social y una educación, que no es tanto la falta de educación, porque uno ve también que el machismo y las relaciones inequitativas de género se da también en personas que no han tenido acceso a educación formal, o acceso a otras clases de educación. Creo que tiene que ver con la manera como nos hemos socializado y eso atraviesa a todas las... Incluso se ve en muchísimos casos, disculpa, Juliana, de casos de violencia en estrato 6, estrato 7, gente que ha tenido la posibilidad de estudiar. Entonces, es importante mencionar que no es una cuestión de educación, como a veces nos quieren hacer creer, por lo que tú acabas de mencionar, porque también personas que han tenido acceso a educación o acceso a ciertas cosas también ejercen la violencia. Entonces, estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con el hecho también un poco de creer que es culpa de la mujer que se ejerza la violencia o de que ella no haga nada, digamos, por cuestiones de autoestima, que ese también es una creencia y un imaginario social que se tiene que deconstruir y que se tiene que cuestionar, porque entonces nos termina poniendo el lente de comprensión, no en por qué se ejerce la violencia y en cuáles son las causas sociales y en los agresores, sino en las mujeres víctimas, ¿no? Y comienza esta revictimización de decir, bueno, pero si usted se quería y usted tenía autoestima, ¿usted por qué dejó que ejercieran la violencia? Y creo que eso nos confunde la cosa, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta que no es cuestión de autoestima, sino que también venimos de un contexto social y de una educación que nos dice que eso es normal. Y de un sistema que no nos está ayudando tampoco para nada. Exacto, que nos deja solas. Muy bien, hoy nuestro tema es, a propósito del Día de la No Violencia contra la Mujer, estamos tocando este tema hoy. ¿Cuál es el origen de este problema que es bien, que tiene unas raíces, ¿verdad? ¿Cuáles son esos derechos, mecanismos y las rutas para que estas mujeres que son víctimas sean atendidas y sean informadas? Quiero saber, bueno, Salman, ¿cómo se está moviendo este tema en redes sociales? ¿Qué están diciendo nuestros tuiteros? ¿Tienen preguntas, opiniones? Cuéntenos todo. Así es, Luzelena, un tema que mueve muchas fibras y sensibiliza a las personas, porque la violencia de género es una realidad tristemente latente en nuestro país. La primera pregunta nos la hace Adrienita y dice, ¿cómo se rompe el ciclo de violencia en las familias para que no se repita la historia? Haciendo consecuencia con la idea de que muchas veces las personas que han sido golpeadas y los hijos lo ven, tratan de repetir esa historia, lamentablemente. La segunda pregunta que tenemos, a través de nuestras redes sociales con el hashtag en Directo Capital dice, he conocido casos de mujeres que también agreden, ¿por qué esos casos no tienen tanto impacto? Lo pregunta Joan, haciendo referencia también a la importancia de este tema de la violencia de género. Y por último, tenemos la opinión de Samaria, que dice con el hashtag en Directo Capital, mi mejor amiga es víctima de violencia por parte de su pareja, pero no quiere denunciar. ¿Cómo la puedo ayudar? Recuerden que pueden ver las redes de Facebook Live y de Periscope en Twitter. Luz Helena, para que las personas sigan opinando y nos den sus comentarios. Muy bien, Salman, muchísimas gracias por recoger, como siempre, las opiniones y preguntas de nuestros tuiteros. Nosotros hacemos una pausa, seguimos aquí desarrollando y hablando sobre este tema, pero antes de la pausa, el dato. Ahí está. El dato sobre nuestro tema de hoy es el siguiente. En todo el mundo, una de cada tres mujeres sufre de violencia en su vida. 750 millones de mujeres fueron casadas antes de los 18 años, por ejemplo, y más de 250 millones, 250 millones han sufrido mutilación genital. Esto lo ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas. Pausa y volvemos. No sé qué es esta mierda. No sé qué es esta mierda. Él te hace feliz. Haz lo mismo por él. Ven a ExpoPed y disfruta las actividades y espectáculos. Del 23 al 26 de noviembre en Corferias. Más información en expopedcolombia.com. Te esperamos. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. La familia Zapata ha tenido dificultades en la vida, a veces económicas, a veces de salud. Queremos darles la mano. Queremos ayudarles a que salgan adelante. Y para eso encontré al Colegio Agustiniano de Ciudad Salitre. Ellos me han dado el dinero para que compre una casa y la pueda entregar a esta familia. Me decían que hay que en la vida dar gracias a Dios por el don de la existencia, por el don de la familia, por el don del estudio. Ojalá todos aprendiéramos a decirle gracias a Dios por las bendiciones que nos da. Bendigo al Señor por los donantes. Bendigo al Señor por los beneficiados. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Él te hace feliz. Haz lo mismo por Él. Ven a Expopet y disfruta las actividades y espectáculos. Del 23 al 26 de noviembre en Corferias. Más información en expopetcolombia.com. Te esperamos. 7 de la noche, un minuto. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo de Canal Capital, como siempre todos los días, llevándolas a ustedes, a sus casas, a sus hogares. Un tema que sea de interés para poder tomar mejores decisiones en nuestro entorno familiar. Hoy hemos querido tratar el tema de la mujer a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y nos acompaña Juliana Hospitia, que es de la Corporación Cisma Mujer. Sigan participando, sigan llamándonos para que nos hagan todo tipo de preguntas con respecto a este tema. Violencia contra la Mujer. Todo tipo de violencia contra la Mujer. Y Juliana, hay un tema que no quiero que se nos escape para nada y es el tema de la legislación colombiana. ¿Cómo está la ley colombiana en cuanto a la protección a la mujer? ¿Qué ha pasado? ¿Si sirve o no funciona? Sí, Luz Helena. Bueno, Cisma Mujer ha sido muy juiciosa en aplicar y en también apoyar la ley 1257, que es la ley de no violencias hacia la mujer. Pero también en nuestro acompañamiento, y que consideramos que es un gran logro para las mujeres y para la erradicación de la violencia hacia la mujer, en nuestro acompañamiento nos hemos dado cuenta que muchas de las entidades gubernamentales no la aplican o no la conocen. Entonces, las mujeres van a la comisaría de familia y a veces los funcionarios no saben que es la ley 1257 y no reconocen nada de lo que esta ley menciona y dice en relación a la protección, lo cual se nos hace muy grave porque es un grave desconocimiento. Hay una deficiencia en el sistema en general, el sistema de protección hacia la mujer, porque hay muchos casos, Juliana, y tú me confirmarás, esas mujeres que van y denuncian, es decir, se presentan varias cosas, van y denuncian y de pronto le dicen no, hoy no es horario laboral, va y regrese después. De pronto le dicen, o son atendidas por abogados, sino por psicólogos o otro tipo de profesionales especialistas que las puedan tratar mejor, que las puedan entender mejor. Es que una mujer violada o que ha sido violentada, es decir, tiene una situación psicológica muy, muy tenaz y no son bien tratadas. Exacto. Y también no les creemos a las mujeres, o a veces creemos que no es algo tan importante, no es tan trascendental o relevante. Entonces, la mujer cuando se acerca a las distintas entidades a denunciar o a mencionar que está siendo víctima de violencia, le dan estas respuestas que tú mencionas. Venga más tarde, aquí no es, le toca ir a engativar, le toca ir a un saqueo. Oye, en ese venga más tarde las asesina, Juliana, porque desafortunadamente esa es la realidad. Y en ese venga más tarde regresan a la casa y los agresores las asesinan, ¿no? Entonces, esto también nos habla de un gran problema a nivel estatal y sobre todo de que seguimos creyendo que la violencia de género hacia la mujer es algo que se puede dejar para después y no tan grave, ¿no? También están estos estereotipos de que la mujer es celosa, lo que pasa es que ella viene a denunciar al agresor porque es que tiene celos. O es que, ay, no, usted porque es tan histérica y tan canzona. Que vuelve y nos habla de los estereotipos hacia la mujer, de que la mujer molesta mucho, ¿no? Eso, y eso puede ser incluso más grave que el propio caso de violencia, ¿no? La revictimización. Cuando ya se fue víctima por un caso de violencia y no sentirse apoyada, no sentirse escuchada. Y no se recibe apoyo social, sino estigmatización, señalamiento. Y tú mencionabas algo muy importante y es el trato de los funcionarios, que yo diría que no son solo los abogados. También hay psicólogos que desconociendo, digamos, cómo se debe hacer un acompañamiento integral, terminan juzgando diciéndole a la mujer, ah, pero usted, ¿por qué se dejó? Claro, culpa suya, usted se lo buscó, como siempre. Bueno, vamos a la línea con Néstor. Hola, Néstor, buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Sí, llamo desde Soacha para participar en el programa. Quiero decirles, dicen ustedes que cuál es el origen de la violencia contra la mujer. Pasa que el hombre desde el principio, desde los tiempos antiguos, torció todo el pan de Dios. El pan de Dios era que nos amáramos, dice la Biblia, que crecer multiplicados y fructificar la tierra. Pero el hombre se creyó en su machismo, que él podía gobernar todo y dejó al lado las cosas de Dios y no fue así, porque Dios creó a la mujer de una costilla de Adán y está al lado del corazón para ser amada. No la creó de un hueso de los pies para ser pisoteada. No la creó de un hueso de las manos para ser golpeada. Y tampoco para ser maltratada ni verbal ni sexualmente. Muy bien, Néstor. Gracias por compartirnos tu opinión. Y es muy cierto lo que dice el Señor y habla precisamente del respeto hacia la mujer. Así nos enseñaron, así enseñaron a muchos de nuestros papás. Juliana, yo te quiero preguntar por qué hay muchos hombres, hablando de este tema del sistema de protección, que quiero que nos quedemos ahí y que profundicemos un poco ahí. Porque hay muchos hombres que incluso tienen antecedentes, hay muchos hombres que incluso estuvieron en la cárcel, incluso tienen, es decir, violentaron a sus exparejas, ¿por qué no son detenidos y terminan incluso asesinando y cometiendo el delito, asesinando a sus, cometiendo, haciendo su cometido, asesinando a sus exparejas o parejas? ¿Qué pasa ahí con el sistema? Porque socialmente también se continúa creyendo que es culpa de la mujer, ¿no? Entonces, si el hombre fue violento o tiene antecedentes, démosle la oportunidad de cambiar o tal vez él necesita otras cosas o tal vez fue que la mujer hizo algo o de pronto si tiene otro entorno él va a cambiar, ¿no? Volvemos un poco a lo mismo que hemos hablado y es como seguir poniendo el lente de cuestionamiento en las mujeres y no en lo que debería hacerse, por ejemplo, como tú mencionas, de que hay antecedentes, de que hay entornos de riesgo, de que los hombres creen en muchas ocasiones que tienen el control de la vida de las mujeres, ¿no? Y que pueden ejercer la violencia también como para tenerlas junto a ellos. Muy bien, seguimos escuchando a nuestros televidentes, vamos a la línea con Antonio. Hola, Antonio. Hola, muy buenas noches. Cuéntanos. Yo pregunto una cosa, ¿por qué en el actual proceso de paz esa gran cantidad de mujeres que forman parte de la guerrilla y que fueron recogidas por los guerrilleros de las FARC siendo niñas? Nunca denunciaron nada en el proceso y más bien se atuvieron a la platica que les dieron y no ve uno ninguna mujer de esas denunciando y tampoco esas mujeres dijeron absolutamente nada. Recibieron la platica y todo ese poco de barrigones que hay allá son solo hombres. No hay ninguna de ellas en participación en el proceso de paz. Solo los barrigones esos que les dieron la plata y esas mujeres nunca denunciaron nada. Hoy son adultas. Bueno, pero hay muchas mujeres que sí denuncian, muchas mujeres víctimas, Juliana, del conflicto armado que fueron reclutadas, que les ponen su uniforme, que las obligaban a tener relaciones sexuales con los jefes de la guerrilla e incluso en casos de embarazos las obligaban a abortar. Sí han denunciado, muchas de esas mujeres víctimas del conflicto sí han denunciado. Sí, muchas han denunciado y también hay que tener en cuenta que no se denuncia también porque en el marco de la guerra también muchas cosas se legitimaban. Entonces, si la reclutaban desde muy pequeñas o también estaban en un entorno masculino en donde se reforzaba que la mujer estaba allí para ser esclava sexual o para ejercer trabajos domésticos, pues la mujer digamos que cree que ese era su lugar. Y también porque todos los grupos armados han negado. Se legitimizaba. Se legitimizaba el uso de la violencia sexual también como control y como arma de guerra pero también porque los actores armados la han negado. Entonces, también en un contexto de negación y de impunidad pues también las mujeres lo piensan para poder hablar. Muy bien, vamos nuevamente a la calle a conocer la opinión de nuestros televidentes. Mi esposo estaba enfermo y entonces nos violentaba física y psicológicamente. Bueno, un caso un caso más. Juliana, por ejemplo, nosotros, otro tema que a mí me parece que es bien importante que tratemos antes de que bueno, vayamos concluyendo ya nuestro tema de hoy que se refiere al tema de la violencia, todo tipo de violencia contra las mujeres y cómo se puede denunciar a alguna persona, a alguna mujer que nos esté escuchando, que nos está viendo, qué es lo que tiene que hacer y cómo denunciar y cómo solicitar medidas de protección en caso de que esté amenazada, por ejemplo. Sí, pueden acercarse a la fiscalía o también buscar el apoyo de la Secretaría de la Mujer, un apoyo psicológico, un apoyo también jurídico o organizaciones que apoyan los derechos de las mujeres como Sisma Mujer. También pueden acercarse a la comisaría de familia, pero pues parte de nuestra experiencia ha ratificado que la atención, no puedo generalizar, pero que la mayoría de las veces la atención no ha sido idónea, pero la comisaría de familia tendría también el deber y la obligación de estar pendiente y de recibir las denuncias de las mujeres, de hacer seguimiento, de proteger a las mujeres, de dar medidas de protección o también en la fiscalía. ¿Hay alguna línea telefónica, por ejemplo, donde la gente pueda llamar, donde las mujeres puedan llamar? Está la línea púrpura, la línea púrpura, allí también las mujeres pueden llamar, también para atención en crisis, para acompañamiento psicológico, cualquier mujer que esté siendo víctima de violencias puede llamar a la línea púrpura o también están las casas refugio que son de la Secretaría de la Mujer. ¿La línea púrpura cuál es? La línea púrpura, no me la sé en este momento, pero en internet buscan. Internet, línea púrpura, la línea púrpura y ahí nos aparece una línea nacional. Es una línea nacional que tiene atención las 24 horas, los 7 días de la semana y que cualquier mujer puede llamar, digamos, muchas mujeres que todavía no quieren denunciar pero que sí están viviendo un momento de crisis, pueden llamar y también pueden recibir acompañamiento. Muy bien, ahí la tenemos, la tenemos, nuestra producción no nos las consiguió, 018000 1121 37. 0, sí, bueno, línea púrpura, línea púrpura, tomen nota, tomen nota porque es bien interesante, es bien importante para que llamemos y denunciemos, 018000 1121 37, línea para que denunciemos. Juliana, quiero aprovechar para hacerte una pregunta coyuntural, aprovechando que te tengo acá a propósito de este tema de la violencia femenina en el conflicto armado, hay una polémica hoy precisamente en el Congreso y es si estos delitos deben ser juzgados, deben ser tratados por la justicia ordinaria o por la JEP, que es la justicia especial para la paz. ¿Cuál es tu opinión? Teniendo en cuenta, Juliana, por ejemplo, bien sabemos cómo es la justicia ordinaria en Colombia, ¿verdad? difícilmente han condenado a una persona a 60 años, vimos bien lo que pasó con este señor Uribe, que si no fue por un matoneo digamos nacional que se hizo, no hubiera pasado nada seguramente, desafortunadamente, teniendo en cuenta como el precedente que tiene el país en cuanto a la justicia, desde tu opinión y el trabajo que ustedes vienen haciendo, ¿qué crees tú? ¿Cómo debería ser tratado de esos casos? Yo creo también que principalmente por lo que acabas de mencionar y por la experiencia de acompañamiento a las mujeres y sabiendo que no funciona muy bien la investigación, la condena, la judicialización de los agresores, debería también ser tratado en el marco de la jurisdicción especial para la paz los casos en el marco del conflicto armado, sobre todo garantizando que se escuchen las voces de las víctimas, que se respeten también sus derechos y que de verdad puedan acceder a la reparación integral. También preguntarles a ellas qué sería justicia, qué sería justicia y qué esperan, también el acceso a la justicia. Muy bien, esa es la pregunta, nosotros vamos ya concluyendo, aquí están las conclusiones de nuestro programa de hoy. Ahí están, mire, el machismo y las relaciones de poder continúan generando roles en los que las mujeres tienen un papel de sometimiento. Segundo, todavía se considera el tema de la violencia contra la mujer como un tema privado. El fenómeno se ha hecho visible, pero ha existido desde tiempos inmemoriales. Conclusiones de nuestro tema de hoy aquí en directo. Bueno, ¿cuándo es que vamos a acabar, Juliana, ya finalmente con el silencio y con tanta tolerancia con este tema de la violencia? Muy cortico porque ya nos vamos. Pues esa era también una pregunta que se hacía el equipo de acceso a la justicia de la corporación Sisma Mujer, el silencio también que muchas mujeres nos decían que ya querían hablar, que querían contar sus historias y por eso precisamente... Vamos a mostrar el libro que se llama La luz que nos queda. Lanzamos La luz que nos queda el 17 de noviembre. Este libro lo pueden consultar en la página de internet www.sismamujer.org allí también lo pueden encontrar y este es un libro que también nos habla de estas exigencias para hablar, para romper el silencio, de hacer la invitación a otras mujeres a que compartan sus historias y a que también entre todas nos apoyemos y reconozcamos que todavía hay mucha luz para caminar. Esta es una documentación de historias de mujeres sobrevivientes, es muy interesante. De violencia sexual. De violencia sexual en el marco del conflicto armado. Aquí está, se llama La luz que nos queda y con este ejemplar que ya es mío, ¿cierto, Juliana? Sí, es tuyo. Gracias por regalármelo, gracias por acompañarnos por la sintonía, mañana nos vemos con otro tema de interés en directo. Feliz noche.